Realmente lo vemos con una preocupación importante, tratamos de diseñar planes y planificaciones estratégicas, esto significa que se puedan llegar a perpetuar en el tiempo y que sean modificables conforme las gestiones que vengan, pero que por lo menos tengan una línea rectora de cómo contrarrestar la inseguridad. Estamos trabajando fuertemente en ello, potenciando algunas áreas de prevención que para nosotros consideramos que son realmente la punta de lanza de la gestión y apoyando con todo el resto del recurso que tenemos. Cuando usted hace referencia a una planificación, días atrás hablaba con alguno de los directores y me decía que no solamente es una cuestión de tener gente en la calle, policías en la calle, acá hay una cuestión social, hay una cuestión también de recursos que se deben tener justamente para poder lograr esto que usted estaba diciendo, apuntar al índice cero. ¿Qué pasa con todo eso? El fenómeno delictual no es una responsabilidad pura y exclusivamente de la policía, nosotros somos el último eslabón, igual que la justicia. O sea, llevamos cuando la paz social se ha quebrantado, cuando la conducta delictiva ya ocurrió, ya generó un daño en el pecunio de las personas, si es un delito contra la propiedad o cualquier otro tipo de conducta delictiva que lesione ya la estructura social. Estamos en esa instancia nosotros, en los últimos eslabones de la cadena y somos quienes pagamos los platos rotos en realidad, porque todas las críticas vienen en contra de la policía y de la justicia. Cuando hay un montón de órganos anteriores que tienen que haber funcionado para que esto no ocurra, principalmente partimos la base de la familia, ese es el lugar primordial donde tenemos que realmente hacer la prevención. Y obviamente hay un montón de actores intermedios sociales que deben intervenir cuando empiezan a gestarse conductas delictivas que se empiezan a vislumbrar ante algunas actitudes de las personas, sean menores o mayores, y tienen que atacarse desde allí me parece.